Dinámita pura, el júbilo para unos 400 mil inmigrantes y sus familiares por el amparo que los protege de la deportación. Para el abogado Jaime Barrón, el camino hacia los acuerdos es el anhelo que se tiene de la administración Biden-Harris, en el cual se reviva la voluntad política para lograr una solución migratoria integral. El presidente electo Biden ha anunciado que va a tratar de hacer algún acuerdo para ya sea extender estos programas o ver algún otro camino para legalizarlos, ya que son demasiadas personas para poder deportar. El experto en inmigración resaltó que hay que abordar los cambios migratorios y lograr un acuerdo que, según él, beneficiaría al país. La agresión de un partido político al otro y que no han podido llegar a conectarse al centro, pero esperemos que Biden lo primero que va a tratar de hacer son acciones ejecutivas, las cuales no requieren apoyo del Congreso, y va a tratar de cancelar o anular o modificar severamente muchos de los cambios que hizo Trump. La integración de los millones de inmigrantes que forman parte medular de la sociedad será clave en el progreso continuo del país, agregó Barrón. Biden va a pintar probablemente algo positivo a favor de todas las personas que tienen el TPS, entonces esperamos cosas buenas. La prórroga llega el mismo año en el que una corte federal en California ratificó la decisión de la administración Trump para terminar con el TPS, por lo que hoy incontables centroamericanos respiran hondo al unísono. Alonso Castillo, Voz de América Miami.